Muchas predicciones han querido acabar con el mundo, como la de 1997, cuando una secta predijo que el cometa Alevop destruiría la Tierra, o como cuando en 2012 el calendario maya marcaba un punto final en nuestro planeta. Ahora, este 23 de septiembre, el pasado viernes, el planeta Nibiru iba a impactar con la Tierra acabando con nuestras vidas, pero el caso es que seguimos vivos. Esta teoría del fin del mundo se extendió como la pólvora pero ha quedado y la otra profecía no cumplida. Lo curioso es que ha sido la NASA le ha quedado la cara para poner las cosas claras y desmentir tal información. Es fácil y sencillo, la idea que se extendió por cientos de miles de páginas web no tenía fundamento, ya que el planeta Nibiru básicamente no existe. En un comunicado, la agencia espacial estadounidense confirmaba que dicho planeta no existe, una historia que vive desde hace años y se recicla periódicamente en nuevas fábulas apocalípticas. La profecía sobre Nibiru, que se hizo pública hace algunos años, ha rondado la red durante las últimas semanas, una predicción que aseguraba combinar astronomía, investigación científica y pasajes de la Biblia. Además, el último eclipse total que sucedió el pasado agosto, a menudo fuente de miedos y supersticiones, sirvió de antesala para la predicción del apocalipsis a través de Nibiru. De momento, para tranquilidad de todos, el fin del mundo puede esperar.